Licenciado, para que nos comente este programa interesante que lanzó el SAT recientemente, que se llama Programa Ponte al Corriente. ¿De qué trata? ¿Cómo va el avance hasta el momento? Claro, mira, en realidad es una disposición que está en la ley, en la Ley de Ingresos de la Federación para este ejercicio fiscal 2013, y como tú sabes, las leyes federales las elaboran, las aprueban, las discuten los diputados federales y los senadores federales, no hay senadores locales, los senadores. Entonces, el Congreso de la Unión, esto es el conjunto de diputados y senadores, aprobaron el año pasado una iniciativa de ley que tiene por objeto recaudar las contribuciones federales que van a nutrir el gasto público. Esto es la Ley de Ingresos. Y en el artículo tercero transitorio de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013, se establece la obligatoriedad para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en particular para el servicio de administración tributaria, la necesidad de establecer un programa que contemple disminuciones o condonaciones de contribuciones, así dice el artículo. Y entonces el SAT tuvo a bien elaborar este programa que consiste, pues, en darle a los contribuyentes, a todos, personas físicas y personas morales, la oportunidad de ponerse al día con sus contribuciones, pagar los créditos fiscales. La palabra crédito fiscal, a diferencia de la cuestión del derecho bancario, que tiene que ver con adeudos o empréstitos que se solicitan o se suscriben con instituciones financieras, en materia de ingresos, en materia fiscal, tiene un significado distinto. La palabra crédito significa que si existe un adeudo o hay una cantidad de dinero a pagar un monto, a pagarle al fisco federal. Esa es la palabra crédito. Y entonces los créditos fiscales, que todos tenemos por alguna razón de carácter, digamos, simple como puede ser la imposición de una multa por no presentar en tiempo y forma nuestras declaraciones, nuestras pagos provisionales, por atrasarnos en algún mes, pues, nos van llegando multas, hasta aquellos que tienen realmente cantidades muy grandes y que deciden incluso controvertirlas. ¿Qué quiere decir controvertirlas? Que deciden incluso ir a un juzgado especializado en la materia a dirimir esas controversias, a dirimir esas diferencias que surgen entre la autoridad administrativa, que es el SAT, y el contribuyente. Y ese tribunal, pues, es el Tribunal Fiscal de la Federación, que hoy tiene el nombre Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y que es un tribunal que funciona por salas, por salas regionales distribuidas en todo el territorio nacional. Entonces, incluso quienes tienen controversias con el SAT ante el tribunal, a través de un desistimiento, de un escrito, en donde el contribuyente decide ya no seguir adelante en ese juicio, pueden participar en el programa y recibir toda una serie de beneficios, dependiendo del ejercicio fiscal de que se trate y dependiendo del tipo de contribución. Si lo que yo debo al fisco es de hace muchos años, la tasa es más alta de disminución. Si lo que debo al fisco es de hace poquito o incluso de hace un mes, la tasa de disminución es menor. Lo que se pretende aquí es que todos estemos al día y al corriente con nuestras contribuciones. O sea, no importa el monto que tenga de crédito fiscal. Hay empresas, tototototas, que han entrado a este programa, incluso de medios de comunicación, y hay empresas pequeñitas o personas físicas con adeudos muy pequeñitos que han participado. Ahora, ¿cómo va el programa? Pues el programa va muy bien a nivel nacional. Ha habido miles de contribuyentes que se han adherido a este programa. El programa está diseñado como los tiempos modernos, a través de la red del internet, para que los contribuyentes ingresen con su fiel a la página web del SAT y puedan adherirse al programa de manera muy, muy rápida. En 20 minutos ya entraste, ya te dieron tu línea de captura, haces tu transferencia y termina el programa. Grupo Presente Multimedios Evolución, Comunicación, Compromiso Grupo Presente Multimedios Somos